El Partido Socialista de Almonte se reúne con la Asociación de Cazadores Montes Propios. Mesa de Convergencia recuerda en este día la proclamación de la Segunda República. Ilusión agradece la adhesión a la primera gala dedicada a la hostelería. El Partido Popular Local señala que esta legislatura le ha permitido consolidar su equipo de trabajo. La Asociación Puerta de Doñana señala la falta de agua presente también en la cuenca del Tinto, Diel y Piedras. Trasladamos las ofertas de empleo presentes en la página de Facebook. La hermandad Matriz propone, culturalmente hablando, el documental de Pareja Obregón. La hermandad sacramental celebra este viernes el traslado de sus titulares. El taller de escritura creativa comienza el lunes en Matalascañas. Cuentacuentos familiar en la programación por el día del libro, el miércoles 19. Cultura promociona el próximo encuentro de escritores locales para el jueves 20. Actuaciones y desfiles, iniciativa de día escoñana para este domingo en el Parque Alcalde Mojarro. La marea solidaria contra el Alzheimer este domingo con salida desde la Peña de Matalascañas. En revista de prensa, la Junta y la Comisión Europea abordarán el 3 de mayo en Bruselas los regadíos de Doñana. Bruselas insiste en que exigirá la protección del espacio natural. Eurodiputados viajarán a Doñana tras la ampliación de los regadíos. La Junta rechaza los insultos y amenazas del Gobierno tras la aprobación de la proposición de ley. María Eugenia Limón defiende estudiar caso a caso la situación de los afectados por la regulación de regadíos. Los alcaldes del PSOE y de la zona apoyan a los agricultores de Doñana, pero también piden consenso para buscar una solución. La parodia de la Virgen del Enrocío llega al Parlamento Andaluz. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico respaldará el conjunto textil de los Montpansier de la Juar de la Virgen del Rocío. El Partido Socialista de Almonte ha compartido la publicación de su candidato José Miguel Espina, quien narra ayer tuve la oportunidad de sentarme con la Sociedad de Cazadores Montes Propios para poder escuchar sus necesidades y conocer los proyectos e iniciativas que llevan a cabo desde su asociación. Los cazadores sigue, son un colectivo muy importante en nuestro pueblo, y desde el PSOE siempre hemos estado a su lado. De hecho, tenemos la suerte de contar con Juan de los Santos, que forma parte de nuestra candidatura para que la voz de los cazadores almonteños sea atendida y se visibilice la gran labor que realizan en la conservación de nuestro patrimonio natural y forestal. El Partido Socialista también ha querido recordar la celebración del Día de la Segunda República. Mesa de Convergencia de Almonte ha publicado que la victoria de los republicanos en las elecciones del 12 de abril de 1931 puso de manifiesto que la monarquía ya no contaba con el apoyo popular suficiente, proclamándose la Segunda República el 14 de abril. Así empecé el recorrido de la Segunda República con unos proyectos para mejorar la vida de toda la ciudadanía, como la igualdad de la mujer, la educación pública y gratuita, un Estado laico y la reforma agraria, que permitiría entregar tierras a los jornaleros, entre otras muchas medidas. El símbolo de la República es la bandera tricolor y la Constitución de 1931, pero la inestabilidad política, la polarización de la ciudadanía y el posicionamiento de parte del Ejército y la Iglesia en contra de la República desencadenaron un golpe de Estado, acabándose con muchas de estas medidas o modificándolas sustancialmente por parte del bando vencedor en la Guerra Civil. Ilusión en un post publicado este viernes ha querido dar las gracias por la gran acogida y apoyo que ha recibido en la organización de la primera gala de la hostelería en nuestro pueblo. Sentimos, comunicaros, sigue, que debido a esta gran acogida el aforo está completo y de nuevo no podemos más que dar las gracias por la comprensión y apoyo mostrados. Habrá más oportunidades y para próximos eventos buscaremos fórmulas para acoger al máximo número de personas. Finaliza la publicación. El Partido Popular de Almonte ha compartido la publicación de su candidato Miguel Ángel Jiménez. Recuerda, hoy se ha celebrado el último pleno de una legislatura tan complicada como gratificante, en la que hemos cometido errores y también hemos aprendido más que nunca de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Podemos decir con satisfacción que hemos formado un equipo sólido, flexible y generoso, en el que ha primado el respeto y la valentía, la moderación frente a la crispación, que no se ha dejado amedrentar a pesar de todo de los desprecios, insultos y faltas de respeto. Por eso hoy puede cerrar una etapa con una gran sonrisa de satisfacción. Particularmente, sigue el post, Me siento tremendamente honrado de haber compartido este tiempo con tres mujeres, tres personas que representan todo lo bueno y lo honesto que debe concitar la política. Implicación, compromiso, sacrificio, capacidad de diálogo, visión de las necesidades de aquellos a los que nos debemos. La Asociación de Agricultores Puerta Doñana ha publicado en un post que la situación de Doñana es cada vez más difícil. Así, la cuenca del Tinto de Elipiedra sufre restricciones por primera vez en su historia, por una sequía que ha obligado a recortar la disponibilidad para riego. Es decir, que la zona que tiene que ceder recursos para mejorar Doñana no los tiene garantizados para sí misma a día de hoy, así que se pregunta cómo lo va a tener para nuestro entorno. Son muchas las infraestructuras hídricas pendientes de llevar a cabo, que llevamos esperando desde hace años para poder dar un respiro a nuestro acuífero, que no puede soportar más presión, pero lo fácil es mirar hacia otro lado, sin comprometerse con nuestro entorno, el medio ambiente y sus regantes. Finaliza la publicación. Seguidamente les damos cuenta de las ofertas de trabajo presentes en la página de Facebook Aprete Empleate. Mozo de almacén para Sevilla. Se oferta un puesto de técnico o técnica superior en educación infantil en Sevilla para una sustitución por incapacidad temporal. Oferta de empleo para peluquería barbería en pilas Sevilla. Por último, en clínica de medicina estética o la vida de Sevilla Capital, buscan un técnico o técnica de estética. La asesoría jurídica del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, Andalucía, ha denunciado a la empresa SADA por la apertura de expediente de suspensión de empleo y sueldo a trabajadoras de dicho colectivo, según ha informado el sindicato en redes sociales. Comenta la publicación. Así nos lo han hecho llegar el Gabinete Jurídico del Sindicato. Ha denunciado ante la jurisdicción competente la resolución de suspensión de empleo y sueldo a varias trabajadoras de dicha empresa. Según el sindicato, la empresa SADA ha dictado tales resoluciones al margen de la legalidad, creando una indefensión a las trabajadoras y creando un ambiente de miedo en dicho colectivo. Llega a la aldea del Rocío una nueva edición de la fiesta de la primavera. El sábado 15 de abril tenemos una cita a partir de la una del mediodía en la plaza de la Cebrón con juegos populares. A las 2 y media de la tarde paella, a las 4 de la tarde fiesta de colores y a las 6 de la tarde actuación musical. Es una propuesta del Ayuntamiento a beneficio de los Reyes Magos 2024 y que cuenta con la colaboración del tejido asociativo del Rocío. La asociación Camino con Lola organiza la primera exhibición ecuestre para este sábado 15 de abril a partir de las 10 de la mañana en la plaza de Toros La Merced. En Doma Vaquera comparecerán Álvaro Teba, Rafael Arcos González, José Ramón Pérez El Chamo, Jonathan Peña, José Manuel Martín Japón, José Pérez Tejada, José Miguel Valero, Pablo Luvero y José Manuel Cruz Lorenzo. Como Amazona, Cristina Casillas. En Doma Clásica, José María Cáceres y Luis Carlos Campos Díaz. En Alta Escuela, José Ramón Campos Díaz y José Manuel Cruz Lorenzo. Y el espectáculo Carros con Bueyes por Juan Benítez, padre e hijo. Como comentaristas, José Antonio Núñez Gavilán y Javier Alapond. Entradas a 10 euros. En cuanto a las actividades programadas por la Hermandad Matriz para este fin de semana, hay que recordar que este viernes y sábado el Salón de Actos de la Casa Hermandad en Almonte acoge la proyección del audiovisual Sin Miedo a la Caída sobre la figura del artista rociero Manuel Pareja Obregón. Un documental de Manuel Correa. La entrada será libre hasta completar aforo. El pase tendrá lugar a las 20 horas los dos días. Por otra parte, que recordar la tradicional asamblea de presidentes y hermanos mayores, que se celebrará este domingo a partir de las 10 de la mañana. Por último, y en cuanto a la información aportada por la Oficina de Atención al Peregrino del Rocío, destacamos la celebración este domingo 16 a partir de las 6 de la tarde en el Santuario del Rocío, con la ofrenda de los Tamborileros de Almonte. La Hermandad Sacramental de Almonte ha organizado para este viernes 14 de abril a partir de las 8 y media de la tarde el solemne traslado de sus titulares, el Santísimo Cristo de la Misericordia en su Veracruz y María Santísima de los Dolores desde la Ermita del Cristo a su sede canónica, erigida en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. En el apartado de próximas actividades, dentro de la programación por el Día del Libro, recordamos la puesta en marcha de un taller de escritura creativa a cargo de Pablo Canosales, director de teatro, docente y escritor. Comenzará en la Biblioteca de Matalascañas a partir del lunes 17, después en Matalascañas miércoles 19, lunes 24 y miércoles 26 de abril. En total cuatro sesiones en dos semanas en horario de 7 de la tarde a 9. Por su parte, en la Casa de la Cultura se celebrará el martes 18, martes 25 y jueves 27 de abril. Tres sesiones en dos semanas a partir de las 6 y media de la tarde y hasta las 9 de la noche. Las plazas son limitadas. Inscripción gratuita hasta completar aforo más información en la Biblioteca de Almonte. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almonte está difundiendo información acerca de un próximo cuentacuentos para disfrutar de la literatura y de la magia. En el contexto del Día del Libro, se ha elaborado un programa de actividades para fomentar la lectura, la literatura y el uso de las bibliotecas municipales. Es este caso una propuesta para público familiar que tendrá lugar el miércoles 19 de abril a las 7 de la tarde en el exterior de la Biblioteca de Almonte. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almonte está promocionando el segundo encuentro local de escritores. Tendrá lugar en la Sala de la Planta Alta del Teatro Municipal de Almonte a partir de las 5 y media de la tarde del jueves 20 de abril dentro del programa cultural organizado por la Biblioteca Pública Municipal para este año en conmemoración del Día Internacional del Libro. Será una tarde muy didáctica, productiva y enriquecedora para los asistentes, ya que la temática girará en torno a las diferentes alternativas que existen para publicar un libro, charlas, debates, intercambio de conocimientos y experiencias diversas entre los escritores locales. La entidad agradece al Grupo de Lectura El Foreño de Matalascañas la implicación y ayuda para la celebración de este evento, al igual que el resto de colaboradores. Los alumnos y alumnas de cuarto de ESO de Liestoñana nos proponen la actividad Actuaciones y Desfiles para recaudar fondos para su viaje cultural a Italia. Concretamente será este domingo, en el Auditorio del Parque Alcalde Mojarro, entre las 12 del mediodía y las 10 de la noche, con entradas a 3 euros. Los menores de 12 años no pagan. Cantina a Precios Populares, cantan Retaila, Macarena de la Torre, Rocío Gómez y Rocío Belén. En bailes, Bambitos Dance y Uber Dance. Como dijéis, Javi Delgado y Adri Valladolid. También las alumnas del Taller Municipal de Flamenco, Marta García Picón de Rociana. En cuanto a desfiles, Mariquilla Gallego, La Mariquilla Moda Flamenca, Velvet Tentaciones, Modas Pili, Tonshin y Coquinés. Actividades infantiles, pintacaras, globoflexia, juegos infantiles, castillo e hinchable, tómbola y sorteos. La Asociación Gafadoña nos aniva la participación el próximo domingo en la Tercera Marea Solidaria de Matalascañas, a beneficio de la lucha contra el Alzheimer. El donativo 8 euros irá íntegro, a beneficio de la lucha contra el Alzheimer, en esta propuesta organizada por el Club Espartanos de Matalascañas y el Ayuntamiento de Almonte. Información e inscripciones en www.espartanos.net. Habrá sorteos entre los participantes y gran fiesta en el Gran Hotel del Coto, punto de salida a la Peña de Matalascañas, a partir de las 11 de la mañana. Afadoñana nos propone que hagamos esta travesía de 4 kilómetros andando o corriendo. Únete a nuestra causa, sigue y ayúdanos para que nuestros mayores sigan conservando sus recuerdos. El Gobierno andaluz se reunirá el próximo 3 de mayo en Bruselas con responsables del Gabinete del Comisario Europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginius Sinquevicius, para abordar la iniciativa para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, que se tramita en el Parlamento andaluz. Según han informado a EFE Fuentes de la Junta, la fecha de la reunión ha sido cerrada este mismo jueves, por lo que aún se desconocen los representantes de la Administración andaluza, que formarán parte de la delegación de esta comunidad en la reunión con los miembros de la Comisión Europea. Este encuentro se producirá después de que la Comisión Europea insistiera este jueves en que puede exigir a España, si es necesario, la protección del Parque Nacional de Doñana. La Comisión Europea ha insistido este jueves en que puede exigir a España, si es necesario, la protección del Parque Nacional de Doñana. Ha recordado que hay evidencias científicas y técnicas sólidas sobre los efectos adversos de la sobreexplotación de sus aguas subterráneas. Si es necesario, sigue, la Comisión Europea tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para asegurar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana. Así lo ha expresado el portavoz comunitario Tim McFeier tras ser preguntado por la Ley Andaluza de Regadíos, cuya tramitación recibió luz verde con los votos de PP y Vox. La Comisión Europea ya envió a finales de marzo una carta que daba un mes a España para adoptar medidas y tildaba la Ley Andaluza de violación flagrante de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó a España por no haber hecho lo necesario para proteger el humedal. El Grupo de los Socialistas en el Parlamento Europeo organizará un viaje de eurodiputados de distintos grupos políticos y nacionalidades a la humedal de Doñana tras la ampliación de regadíos impulsada por la Junta en contra de las advertencias de la Comisión Europea y el Gobierno Central. Asimismo, los eurodiputados han solicitado una reunión de carácter urgente con el vicepresidente de la Comisión para el Pacto Verde, Franz Timmermans, y con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginius Sinquevicius, según ha señalado la presidenta del Grupo Parlamentario, Irache García, en un vídeo difundido en redes sociales. El Partido Popular y Vox, en contra de los expertos de la ciencia de la Comisión Europea y de todas las directivas que estamos impulsando en el Parlamento en materia de biodiversidad y de protección de los humedales, ha decidido poner en riesgo la supervivencia de Doñana, ha explicado García. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, ha rechazado este jueves los insultos y las amenazas que, según ha criticado, se están vertiendo desde el Gobierno Central contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en relación a la proposición de ley de Partido Popular de Andalucía y Vox para la ordenación de los espacios regables en la zona del condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Se ha preguntado si la alternativa del Ejecutivo Socialista a dicha iniciativa pasa por despoblar totalmente la provincia onubense. Ramón Fernández Pacheco ha señalado que en el Gobierno andaluz están asistiendo perplejos a la retaila de bulos y mentiras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y todos sus altavoces, ministros y el PSOE andaluz están vertiendo sobre esta proposición de ley que, en absoluto, cita, ataca a Doñana. En esa línea, el consejero de Medio Ambiente ha remarcado que esta iniciativa trata sobre unos territorios que se encuentran fuera del Parque Natural de Doñana y del Preparque, a una distancia de entre 30 y 40 kilómetros. Y no solo no amnistía a ninguno de los infractores que actualmente tienen procesos abiertos, sino que además es rotunda a la hora de aseverar que esos procesos van a terminar con las responsabilidades que en su caso se deriven. La secretaria general del Partido Socialista en Huelve, María Eugenia Limón, defiende que se estudie caso a caso la situación de los agricultores afectados por la regulación de regadíos de Doñana, que aprobó el Parlamento andaluz el pasado miércoles. La socialista rechaza el clima de enfrentamiento suscitado alrededor de la propuesta de regulación de centenares de hectáreas que quedaron fuera del Plan de la Fresa de 2014. Los agricultores defienden que hay parcelas de regadíos acreditadas que no fueron registradas como tal, quedando en un limbo. La proposición de ley defendida por PP y Vox plantea la regulación de esos terrenos, lo cual ha provocado el rechazo del Gobierno. Bruselas, la comunidad científica y ecologista, por considerar que supondría una sobrecarga para los recursos hídricos del Parque Nacional. Defiende María Eugenia Limón, el PSOE siempre ha defendido que Doñana no se toca. No se puede hacer nada en su entorno que no tenga el acuerdo y consenso de todas las administraciones. Los alcaldes socialistas de Bonares y Moguer, Juan Antonio García y Gustavo Cuellar, han mostrado su apoyo a los agricultores de sus municipios afectados por la regulación de regadíos en Doñana y han apelado al consenso para buscar una solución que implique a todos los actores. Bonares y Moguer son, junto al Monte Rociana del Condado y Lucena del Puerto, los cinco municipios a los que afecta el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte, aprobado en 2014 y, por ende, la proposición de ley para la mejora de dicha ordenación, cuya tramitación aprobó ayer el Parlamento andaluz. En declaraciones a los medios, el día en que se debatía en la Cámara andaluza la proposición no de ley presentada por el PSOE en relación con este tema, que apela también a la búsqueda de una solución consensuada, Cuellar indicaba que el problema del Plan de Ordenación de la Corona Norte nace ya desde el ejercicio 2014-2015. Por tanto, todo el mundo reconoce que el plan tiene defectos. Y ante esto, sigue, hay una propuesta de ley por parte del Gobierno de la Junta que pretende llegar a la solución en mayúscula con un gran cañonazo y otra del PSOE, que es la de buscar un acuerdo consensuado. La parodia sobre la Virgen del Rocío emitida la pasada semana en TV3 ha llegado al Parlamento de Andalucía en la sesión de control al Gobierno, donde el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha calificado de indignante una escena que traspasa cualquier límite del humor. El parlamentario popular, Manuel González Rivera, que se ha dirigido al titular de la Presidencia, ha manifestado que se dice que el humor es síntoma de inteligencia, pero para que exista esa correlación tiene que haber respeto y gracia. En ese sentido, González ha afirmado que una cosa es tener sentido del humor y otra que se rían de los andaluces, y ha calificado de falta de respeto a los andaluces y a millones de rocieros y ciudadanos católicos el gag emitido en la televisión pública catalana. La directora general de Patrimonio Histórico, Carmen Campañi, ha asistido en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico al acto de depósito del conjunto textil de los Montpansier, el cual forma parte de la Juárdia de la Virgen del Rocío. En el acto han estado presentes también la delegada territorial de Turismo, Teresa Herrera, el director de la entidad, Juan José Primo y el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte Santiago Padilla. Este conjunto textil, manto, traje de la Virgen y dos túnicas del niño, está confeccionado en tejido de tisú de plata sobredorada con bordados de hilos metálicos dorados y ornamentación de espejuelos, lentejuelas, cordoncillos de briscado y blonda metálica. Su autoría es anónima y se localiza cronológicamente en fecha anterior al año 1919, probablemente a finales del siglo XIX. La previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para el fin de semana nos anuncia temperaturas en ascenso y cielos despejados. Tendremos el sábado 10 grados de mínima y 31 de máxima. El domingo 16, 14 de mínima y 32 de máxima. También será la tendencia de inicios de la semana próxima. Los vientos soplarán con alguna intensidad, sobre todo de componente norte-nordeste. En cuanto a playa de Matalas Cañas, esperamos el fin de semana a cielos completamente despejados con vientos flojos, a excepción de la mañana del domingo. El oleaje será débil. La temperatura máxima rondará los 26 grados el sábado y 30 en la jornada dominical, con una sensación de calor agradable. El Partido Socialista de Almonte se reúne con la Asociación de Cazadores Montes Propios. Mesa de Convergencia recuerda en este día la proclamación de la Segunda República. Ilusión agradece la adhesión a la primera gala dedicada a la hostelería. El Partido Popular Local señala que esta legislatura le ha permitido consolidar su equipo de trabajo. La Asociación Puerta de Doñana señala la falta de agua presente también en la cuenca del Tinto, Diel y Piedras. Trasladamos las ofertas de empleo presentes en la página de Facebook a Pretempleate. El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Andalucía denuncia a la empresa pública Sada. Llega este sábado al Rocío a la fiesta de la primavera. Camina con Lola, celebra su exhibición ecuestre en la Plaza de Toros de la Merced. La Hermandad Matriz propone, culturalmente hablando, el documental de Pareja Obregón. La Hermandad Sacramental celebra este viernes el traslado de sus titulares. El taller de escritura creativa comienza el lunes en Matalascañas. Cuentacuentos familiar en la programación por el día del libro, el miércoles 19. Cultura promociona el próximo encuentro de escritores locales para el jueves 20. Actuaciones y desfiles. Iniciativa de 10 de mañana para este domingo en el Parque Alcalde Mojarro. La marea solidaria contra el Alzheimer este domingo con salida desde la Peña de Matalascañas. En revista de prensa, la Junta y la Comisión Europea abordarán el 3 de mayo en Bruselas los regadíos de Doñana. Bruselas insiste en que exigirá la protección del espacio natural. Eurodiputados viajarán a Doñana tras la ampliación de los regadíos. La Junta rechaza los insultos y amenazas del Gobierno tras la aprobación de la proposición de ley. María Eugenia Limón defiende estudiar caso a caso la situación de los afectados por la regulación de regadíos. Los alcaldes del PSOE y de la zona apoyan a los agricultores de Doñana, pero también piden consenso para buscar una solución. La parodia de la Virgen del Rocío llega al Parlamento Andaluz. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico respaldará el conjunto textil de los Montpansier de la Juar de la Virgen del Rocío. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.